CAPÍTULO 9 EL MAL EL DAMA PADA Apresuraos en hacer el bien, refrenad vuestra mente hacia el mal, ya que quien quiera que es lento en hacer el bien, se recrea en el mal. Si un hombre obra mal, que no lo haga una y otra vez, que no se recree en ello, dolorosa es la acumulación del mal. Si un hombre obra bien, que lo haga una y otra vez, que se recree en ello, feliz es la acumulación del bien. El malhechor todo lo ve bien hasta que su mala acción da fruto, pero cuando madura la fruta, entonces ve sus desafortunados efectos. Incluso una buena persona puede experimentar dolor al obrar bien, pero en cuanto el fruto se produce, entonces experimenta los buenos resultados. No penséis con ligereza sobre el mal, diciéndonos, no vendrá a mí. Igual que un cántaro se llena gota a gota, del mismo modo el necio, acumulándolo poco a poco, se llena de maldad. No penséis con ligereza sobre el bien, diciéndonos, no vendrá a mí. Igual que un cántaro se llena gota a gota, del mismo modo el sabio, acumulándolo poco a poco, se llena de bondad. Igual que un comerciante, con una pequeña caravana, transportando mucha riqueza, evitaría un camino peligroso, y así como un hombre que ama la vida, evitaría el veneno, así uno debería evitar el mal. Del mismo modo que el veneno no puede dañar la mano que lo transporta, pues el veneno no afecta si no hay herida, así no sufre daño quien no esté equivocado. Quienquiera que hiere a un hombre inocente, puro y sin falta, aquel mal se vuelve contra ese necio, así como el polvo que se ha lanzado contra el viento. Algunos nacen de matriz, los malévolos nacen en estados desgraciados, los autodominados van a estados benditos, los iluminados obtienen el nirvana. Ni en los cielos, ni en medio del océano, ni en una gruta en las montañas, se halla un lugar donde uno pueda permanecer a salve de las consecuencias de los males actos. Ni en los cielos, ni en el medio del océano, ni en una gruta en las montañas, se halla un lugar donde uno pueda permanecer a salvo de la muerte. Del Dama Pada, Capítulo 9, El mal El mal El mal